Durante la 38ª sesión ordinaria de Cabildo encabezada por el presidente municipal Diego Castañón Trejo, el colegio votó a favor de la minuta de proyecto del decreto por el que se reforma el artículo 19, el inciso A y el último párrafo del artículo 155 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Las y los regidores aprobaron una modificación con lo que el artículo 19 de la Carta Magna Quintana Rooense quedará como lo siguiente. Artículo 19. Los derechos de tránsito por el Estado y mudar la residencia dentro del mismo no requerirán un documento alguno, pues estarán suspendidos a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad civil o criminal y la autoridad administrativa por cuanto a las limitaciones que imponen las leyes de migración y las que establezcan con arreglo de disposición federales y locales en materia de salubridad. Se reconoce el derecho que tienen todas las personas y la colectividad de la movilidad, bajo los principios de seguridad vial, igualdad, accesibilidad, sostenibilidad, eficiencia, calidad e inclusión. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se le facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas para su desplazamiento. En el mismo orden del día, el cabildo aprobó exentar al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo del impuesto predial conforme a lo previsto en la Ley de Hacienda del municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo. Notivision.